El coordinador del grupo transexuales, transvestis y transgéneros condenó la actitud de discriminación de la población contra los homosexuales y travestis al tiempo de reclamar justicia por alguno de sus compañeros asesinados. Vamos a arco de la homosfobia, va a estar ya, vamos a arco de la homosfobia. A la vez, los primeros de hoy, por el punto de la transfobia, decenas de transsexuales y travestis se lanzaron en protesta de manera pacífica a las calles. En el sitio Santo Domingo, el coordinador de la domina de la tranca, el Sankín, demandó de las autoridades investigar los casos en los que han sido asesinados, varios homosexuales y travestis. Lo que estamos pidiendo es justicia y que se respete los derechos humanos individuales de todos, ya que a la comunidad GFT y especialmente a los transsexuales, las personas que tienen una identidad de género diferente, la expresan, es alarmante que en los últimos años han sido víctimas de crímenes de odio. ¡No a la homosfobia! ¡No a la homosfobia! ¡No a la homosfobia! La manifestación se llevó en la avenida San Vicente de Pau en la zona oriental. Los transsexuales y travestis pidieron a la población no continuar censurando su modo de vida y respetar los derechos humanos. La manifestación fue respaldada por varias organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, entre las que se destacan Amigos Siempre Amigos, el Consejo Presidencial del SIDA, la colectividad Mujer y Salud, entre otras. Para Mundo Visiones, está en cambio.